El sol otombo, otombo del mar, viene una niña, viene un rey, oye. Salva usted, salva usted, salva usted, ella que no ve, salta y vingad, morre y volar, salta y vingad, morre y volar. Si pudiera que sea, yo que la salí, acá la bendita, yo que la salí. Salva usted, salva usted, salva usted, ella que no ve, salta y vingad, morre y volar, salta y vingad, morre y volar. Ya le desejero de juntos a mí, porque yo me paso como un mundo. Salva usted, salva usted, salva usted, ella que no ve, salta y vingad, morre y volar, salta y vingad, morre y volar. Salva usted, salva usted, salva usted, ella que no ve, salta y vingad, morre y volar, salta y vingad, morre y volar. Ya salió, ya salió, ya manda, morre y volar, salta y vingad, morre y volar. Este es el tango de la Florida Lo bailan los manos con mucha alegría Rosa encantada, me haré jardín La que cantaba, la Virgen María Yo me fui al monte a buscar la horqueta La tragedia, un valla y otra derecha Si tú me quisieras, yo me casaría Con frito y cebollas, no nos faltaría Molino se confió, tengo en la Florida Con eso y mis cabras me ganó la vida Molino se confió, tengo en la Florida Con eso y mis cabras me ganó la vida Con frito y cebollas Con frito y cebollas Con frito y cebollas Gracias. 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 Los senderos de Orihama es la oría ahora, esa buena y santa leña que da calor a las gentes, que bailan con ese son que les trae en las roberías una chácara o un tambor. La orijama no es una flor solamente, es el color que se uniera desde mayo hasta diciembre por señalar los caminos, por alinear las laderas, ese amarillo que igualan las mozas con sus propajes, buscando el amor con ellas, colocadas en su pelo y cimiendoles el talle. Flor que nace cuando viste sus tallos en primavera por curar algunos males del aborigen de entonces, y que hoy le da el nombre al amor que por mi tierra con nuestros pies en la lanza y en nuestras manos la espera de ser la alegría misma, bailando sobre la tierra como hacen bailadores, como cantadores cantan dibujando con su voz, con el grito que da un timbre sonando sus cinco cuerdas y con sus brazos al aire, bailando, mientras le ofrecen a la virgen de estas islas folías, quizás lo divino, esos cantos del bueyero, aires de prima, arroz, el divo, el sol cantón, la polca, los tanganillos, y como fin de oración, la entrañable malagueña que une con su elegancia los amores que trajeron del fandango y el verdial para dar una canarias. Los senderos de Orihama bailan y cantan sabiendo que detrás está con ellos y desde el cielo os aflaude, la virgen de Candelaria. Aplausos. 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 Aplausos.